¿Esto qué es? Punto Caliente otra vez. Venga. Mi canal de YouTube dice no digas esa cosa. ¿Duelo caliente es? Sí. Cuarteluelo caliente. ¿Es el mismo coche? Se te ha echado una telaraña en la cabeza, Jorge. Es que tiene el láser ese, loco. ¿Quién va con el láser? Tiene pinta de ser Paco. No, yo no llevo el láser nunca. Tanen, seguro. Seguro. Las cosas raras las hace Tanen. Sí, son cosas raras las hace Tanen. ¿Yo? Cuidado. Madre mía. Qué rico. Comemos esto, hijo de puta. Uy. No, detrás. Ok. Ah, coño. ¿Por qué dispara un tío de los nuestros? Buah. ¿No viene nadie por ahí o qué, tío? No. Cuidado. Está encima en el tejado, en el esto. Está aquí. Viene por aquí. Arriba, arriba. Uno. Vale. Hay uno arriba, eh. ¡Ah! Pues sí, hay uno arriba, tío. Me ha matado el cabrón. Pero macho, no lo mato, tío. Joder, aquí está arriba. Puta pared de mierda. Me he quedado sin balas. Me ha matado uno abajo, eh. Escoceta. Espérate que me lo cargo todos. Espérate que he hecho doble baja. Mierda. Llego, 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 llego. El enemigo tiene el punto caliente. No. No. Me ha matado, tío. Me he tirado ya lo loco. ¿Eh? ¿Pero dónde? Cagada. Vale. Estoy llegando. Nuestro, nuestro. Ah, hijo de puta, cabrón. Vale, vale. 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 Me ha peido recargando. ¿Dónde? Por aquí. En medio de la calle. Están esperando que saliremos de ahí los cabrones. Detrás. Vean. Buah, ¿me han matado? No, no. Me han matado por los pelos. Ah, hostia. Que ya he cambiado el punto. Hay uno ahí. Aquí, detrás. Vale. Buah, he hecho la rata máxima, eh. Vale, vale, vale. Cierra la puerta, cierra la puerta. Jorge, que viene gente. Va, por detrás, tío. Por eso te he dicho que cierro la puta puerta, Jorge, nano. Joder. Una puta, pero escuchaba pasos pero no sabía dónde eran, tío. Mal escucho, tío. No paro de sacarme cruceros, tío. Dale, pues tíralos todos, nano. Sí, sí. Vale, ¿de dónde, cabrón? Ahí que va. Crucero para el peso. Vamos, 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 joder. Mamma mía. UAV entrando en la zona. Te sigo también para arriba. Buah, el puto restaurante. Uy, loco. Ah, tío. Ah, sí, este pago de pensar que era... Mira, yo erio, tío. Ya, perdona, tío. Te he dicho que te seguía, pero... Es que me habías amigado y de repente me salió. Y digo, ¿y por qué me dispara, tío? Ahí hay uno. Chisco, cuidado, dos. Eso al fondo. Hay gente muy mala, eh. Cuidado, tienes cerca de dos, cuidado. Hay uno que no me mata ni para atrás, tío. Va, tengo a dos por aquí, tíos. Una a la izquierda y otra a la derecha. Cierra la puerta. Va, pues para adentro. Toma, uno menos. ¡Ojo! Hostia, te han matado. Vale, cargado uno. Vale, estoy aquí, nenes. Cerrad la puta puerta, tíos. Cerrad la puta puerta. Sí. Ah. Por el siguiente. Si podéis, si podéis. Ah, sí. Ah, pues... Estoy dentro. Ah, mira que no sabía. Ah, ¿por detrás? ¿De dónde? Ah, sí, sí, sí. Por medio de los frenes. Ya no sabía. Si llevo a Wilson. Yo. Ah, me han dado. No se quiere subir a mí, Wilson. Cuidado, eh. Calle y peña. ¿Dónde? Me mato, me mato yo solo. Me mato yo solo. Vale, me he cargado uno. Guau, guau. Estoy limpiando. Madre mía. Se mata ese Wilson. ¿Lo has matado? Sí, es mío, es mío, es mío. Vienen dos, Julio, por detrás. Guau, que hiela ha cogido ese tío. Me he cargado el de arriba. No, no, no. Vale, guau. Estoy haciendo una limpieza. Que te cagas. Madre mía. Mira, otra vez se me ha dado mal. El Wilson está de lado. Ya, ahora, ahora, ahora. Tío, pero vamos a pillar ya. Oje, cabrón. Quería hacer eso. Se han reventado. Hijo de puta. Ya habían dos, tío. Vale, están pillándolo. Lo han pillado. Radar personal enemigo en el aire. Está siguiendo a alguien. No, una Betty. Una Betty, boom. Joder, tío. Me he llevado la Betty, tío. Joder, tío. Pues ya la has comido conmigo, entonces. Sí. Yo me he comido otra vez. Otra vez. Va a pasar, cabrón. Joder. Tengo un crucero para tirar. Oh, yeah. Parkour. Oh, yeah, parkour. Madre mía. ¿Es arriba? Madre mía, otro crucero. Vale, nuevo punto caliente. Vale, nuevo punto caliente. Hay chalequitos, nano. Hostia. Sí, me ha matado a mí también el hijo de puta. Va, venga, que metí el crucero al punto caliente. Dos palvitos, me cago en la puta y muero. A tu casa, chaval. Buena puntería. Barja confirmada. Joder, qué coña, tío. Qué mierda de crucero he tirado, chaval. Voy por arriba. ¿Te ha matado? Eh, chasco no, ¿no? Sí, sí. Eh, por aquí, por al lado. Mierda, me han pillado. Eh. Ventana, han entrado, eh. Estoy yo también, pero no lo veo. A un chalequito. Detrás de la furgoneta. Detrás de la furgoneta en una caja. Está muerto, está muerto. Vale, bien, bien. Vale, bien. Hay otro que está por abajo. Ojo. Que no lo veo. Ojo. Estoy en la zona, pero no lo veo. Cuidado, tirados al suelo. Vale, cambiamos de punto. Ojo, que ahora están cogiendo, tío. Toma, gilipollas. Guau, que tirazo le he pegado. A ese en la cabeza, tío. Cuidado, cuidado. Jorge. Detrás. ¿Dónde está, Jorge, tío? Detrás, detrás. Cuidado, cuidado. Jorge ahí. Ah, tío. Pero si había una ahí que me ha disparado también, joder. Había en tres. Guau. Cuidado, ahí. Ojo. Guaya explosión. Va, nanos. Que no cogemos nada, eh. Nos hemos apoderado del punto. Guau. Guau. Qué mal lo he hecho, tío. Vale, perdón. Va uno por ahí. ¿Alguien tiene munición? Me ha quedado sin munición. Yo no tengo para darte. Ah, joder. Guau. Pilla mi arma, que estará ahí con balas. Dios, ¿qué ha pasado? Cuidado, cuidado ahí. Enfrente. Nuevo punto caliente. Estoy cerca. Guau, qué locura, chavales. Voy detrás del tículo. Ojo, ojo. Un carricoche de esos. Guau, que ha explotado al lado, pero no me ha matado. De puta madre. Toma, chaval. Tu casa. Voy volando, voy volando. Ah, claro. Ole, qué partidaza. Pero por si queda la duda, ya sabías quién es el mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es que ahora lo que voy a hacer yo es dedicarme a matar y no voy a entrar en el punto. Igual que algunos. Veamos cómo sumen las games. Mira yo, dos minutos veinticinco. Un saludo. Ten